Y chica No es por nada, ni nada, ni nada Pero hay ejecuta en la maca Aquí estamos sumando y multiplicando pasta No estamos dividiendo los reales de la rata No te pases con el coro para no hacerte placa placa La glos se pone bellaca, le gusta que le dedeo Esto es para los chukis míos de los barrios y los teteos ¿Dónde que tú gastas cuarto manito que no te veo? Esto parece un caserío, esto lo dio un tiroteo Esa movie que tú vendes panita no te lo creo Siempre ando con mi reguardo Para los que se creen ateos El me está mandando video donde se veo Porque en cuatro le di duro y a darle la miladeo Que a glos se pone bellaca, le gusta que le dedeo Esto es para los chukis míos de los barrios y los teteos ¿Dónde que tú gastas cuarto manito que no te veo? Esto parece un caserío, esto lo dio un tiroteo Quiero besarte la chocha, la ambas de una chichida, hasta que vos te vivieron, perdí el culiquitiqui Esta noche estoy bella, come la saca y te la saco, escuchando el desahojo en la cama de maltrato Ella le gusta pescar y yo la llevo al río Quiero chocar su culo con el huevo mío A tu marío yo lo bebo y lo voceo de lo mío Él no sabe todas las veces que yo a ti te lo he metido No pon la mina, ni 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 la mina,